Ah, le quería. Tengo un libro, Malvinas 2014, un argentino que vive en España, pero nada más cortito, cortito, son cuatro cosas. Vos viajás, nosotros viajamos a Malvinas, ponele, de turismo, te dan un papel, como en Ezeiza le dan un papel a la gente que llega. Y el tema es este, la manutención del cementerio mitad argentino en Darwin corre por cuenta de la Comisión Argentina de Familiares de Caídos. Las placas personales o los objetos conmemorativos deben tener características aprobadas y solamente pueden ser dejadas con permiso del gobierno de las Islas Falkland. Está prohibida la remoción de objetos de los campos de batalla, tales como balas, restos de proyectiles y de cañón. Y en todo caso no pueden ser transportadas en avión. Por favor, esté consciente del hecho de que agitar o mostrar en forma pública una bandera argentina en cualquier lugar de las Islas Falkland podría causar alarma y angustia, por favor. Eso lo sé porque mi hermano se ha combatido. ¿Ah, sí? ¡Ah, choquele ahí! Dígale a su hermano. La clase 58 estuvo en el canal de Bidwell, después lo mandaron a la base de Belgrano. Claro. Y ahí estuvo la isla combatiendo. Y eran tres muchachos de Villadilina, uno era Infante Marina. ¿De dónde? ¿De Villa? Villa de Lina. ¡Villa de Lina! ¡Ah, sí! Yo tenía... Yo era de Infante Marina. Tengo un amigo en Villa de Lina, que es historiador, justamente. Mi hermano en tierra, ejército y el otro era de aeronáutica. Bueno, y te ponen. Y te ponen además. Absténgase de hacer eso con la bandera. Y está prohibido escribir o pintar nombres, unidades militares u otros grafitis en las piedras de los sitios con montes o en los monumentos conmemorativos. Y al hacerlo, podría traer consecuencias penales bajo las leyes de las Islas Fokland. Si las Islas son nuestras, ¿por qué no nos dejan hacer nada? Yo te cuento esto. El tipo viajó el año pasado y escribió este libro. Y mi hermano viajó dos veces. Y viajó porque este es español. Si no, también lo hubieran seguido. Y dice, en caso de necesitar asistencia, no dudes de llamar a la policía. Royal Fokland Island Police. Que son los equivalentes de ustedes allá. Bueno, un gusto.